Muy buenas nakamas, que tal estáis? Espero que muy bien. Soy Lufi no Mi, bienvenido al canal si eres nuevo y acabas de suscribirte y hoy os traigo el análisis del episodio 968 de One Piece. Seguro que este episodio ha creado en ti muchas dudas, muchas emociones, estoy seguro de que en algún tramo del episodio has podido llegar a emocionarte y te han surgido muchísimas dudas, pero vamos a intentar resolver unas cuantas y hoy os traigo un vídeo, como siempre, un análisis con una serie de puntos, detalles y cosas importantes sobre el episodio en las que a lo mejor no has reparado, pero yo estoy aquí para contártelas, para indagar en ellas un poco y para hablar de todo sobre el episodio 968 de One Piece, como siempre hago nakamas, así que ya sabéis, dejad un buen like y suscribiros nakamas porque dentro de poco os voy a traer un vídeo analizando el nivel de poder de todos los almirantes y analizando si son tan fuertes como los yonkos, analizándolo bien, con todas sus peleas y todo, bueno, un vídeo muy elaborado que ya veréis más adelante, posiblemente mañana, pero bueno, dejad un buen like y suscribiros y traeré ese vídeo de los almirantes. Y antes de comenzar, un saludo para Miguel Ángel García del Ángel, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Y ya lo sabéis, si queréis ser vosotros los primeros y que llegue a saludaros, tan solo tenéis que estar suscritos y activar la campanita para llegar los primeros ahí súper rápido, comentar y que os salude en mi próximo vídeo. Y ahora sí que sin nakamas, comenzamos con este impresionante análisis del episodio 968 de One Piece. Comencemos. Lo primero que vamos a comentar nakamas, la vuelta de Odin y toda la tripulación de Roger a Wano, y la razón de esto es que ahí se encontraba el tercer Roaz Poneglip que le faltaba a Roger. Sabemos que el primero lo consiguió peleando con Big Mom y Whole Cake, aunque no se detalla demasiado cómo lo consiguió. Sabemos que el segundo Roaz Poneglip, Roger lo consiguió en la isla de Yorin, aunque ese Roaz ahora mismo no se encuentre ahí, ya que cuando Luffy y los Mugiwaras pasaron por ahí no lo encontraron. Y el paradero de este Roaz Poneglip es desconocido y es el último que le faltaría a Luffy y que no sabemos dónde está. Y aquí estarían akamas, el tercer Roaz Poneglip de Roger ni siquiera se muestra en pantalla, imagino que para no hacer spoilers de lo que va a pasar ahora en One Piece, para no hacer spoilers de dónde lo va a encontrar Luffy, pues simplemente se ve que Odin hace una copia, bueno, ni se ve. Odin dice, nah, hice una copia rápida del Roaz Poneglip y nos fuimos, porque si no me habría quedado en Wano para siempre, habría vuelto. Así que la tripulación de Roger llega a Wano y rápidamente se está yendo de allí con la copia del Roaz Poneglip. Y creo que no se nos muestra el Roaz precisamente por eso, porque lo primero ha podido cambiar de ubicación y encontrarse en Onigashima ahora, ya que Robin no lo encontró en el Palacio de Orochi, y lo segundo porque nos estarían haciendo spoilers de dónde lo va a encontrar Luffy, así que no tendría sentido. Y vamos con el segundo punto y es que Toki se encuentra enferma y debe quedarse en Wano con sus hijos. Al menos es lo que Krokus dice, ya sabéis que Krokus como médico pues es un maldito loco. Está tratando la enfermedad de Roger, sabe bastante de enfermedades, vamos a ver que Krokus tiene mucho trabajo últimamente, luego lo veremos. Y el caso es que Toki se encuentra enferma y parece ser que no puede seguir viajando, que es mejor que se quede en Wano ya que están ahí cerca y que no dé tanta vuelta. Pero claro, Toki obliga a Oden, amenazándole con dejarle si no, con romper su matrimonio si Oden no continúa con su viaje, ya que ese es su sueño. Viajar por los mares, conocer nuevos lugares, vivir aventuras. Así que eso, Toki amenaza literalmente a Oden con romper el matrimonio si no sigue con su sueño, si no sigue teniendo aventuras y se queda con ella en Wano. Porque ella piensa que sería egoísta que por encontrarse enferma, Oden tuviera que dejar su viaje. Y en ese momento es cuando llegan a Wano y pasamos al tercer punto Nakamas. Y es que creo que hay pocos viajeros en Wano, o bueno, esto es una mini teoría, por así decirlo. Bueno, mini teoría, tampoco esto es una teoría súper legendaria de One Piece. Una conjetura, y es que creo que hay pocos viajeros en Wano. Hay pocos piratas, o viajeros en general, que llegan a Wano en Nakamas. Y me baso en esto en que cuando los vainas rojas ven el barco de Roger a lo lejos, cuando lo ven Raizo y todos, de que está llegando el barco de Roger, piensan inmediatamente que tiene que ser Oden el que está llegando. Entonces, si piensan inmediatamente que es Oden, y han pasado 4 años, y llega un barco cualquiera, y dicen, no, puede ser Siro Hige, puede ser Roger el que vuelve, tal cual. Significa que hay pocos viajeros que lleguen a Wano. Pocos piratas llegan hasta allí, que entiendo que es un país al que es difícil acceder. Pero tan pocos piratas en 4 años, que a lo mejor simplemente puede ser esto, de que piensan que puede ser Oden el que viene en ese barco, porque tienen muchas ganas de que vuelva Oden. Pero me resulta muy extraño que cuando aparezca cualquier barco, ya estén diciendo todos los vainas rojas que viene Oden, que podría estar en ese barco y que ya ha vuelto. Y eso me hace pensar en esta conjetura, que puede que en ese tiempo llegaran pocos barcos a Wano. Bueno, sabiendo que ahora vive Aikaido y Orochi y toda esa movida, pues seguro que pocos piratas se atreven a ir a Wano ahora, en la actualidad. Lo que complica mucho las cosas, porque claro, hay un roz ahí. Pero vamos al cuarto punto en las camas, y es que ya se ve que Wano ha cambiado mucho en 4 años. Ha cambiado por culpa a Orochi, porque Orochi ya está en el poder. El padre de Oden ya sabéis que murió entre comillas, estaba muy enfermo. Y en lo poco que vemos se ven detalles como que hay fábricas en el horizonte de Wano, se ve que los vainas rojas visten peor o algo así, están como más sucios, las ropas están más desgastadas, Oden repara en esto. Y se ve que en estos 4 años que Oden no ha estado, ha cambiado bastante su país. Él no quiso darse la vuelta porque si no se había quedado, pero se ve que su país ha cambiado demasiado. No obstante, Oden tampoco lo sabía. Oden quería cumplir su sueño, acompañar a Roger, ver lo que había al final de ese misterio de los Road at Poneglip que su familia escribió. Y en ese momento no supo darse cuenta de que su país, porque el heredero era él, para ser el Shogun, su país estaba cambiando demasiado. Ya os lo digo, es un cambio muy sutil, se ven las ropas de los vainas rojas, también se ve de fondo que aparecen como las típicas fábricas, como las que veremos luego en la actualidad cuando viene Luffy con los Mugiwaras, toda esa polución y contaminación que acaba dejando Wano super fea. Cuando hemos visto en los flashbacks que es un país muy bonito, y todo se ve manchado por esas fábricas, Orochi estará preparando armas que ya sabéis que luego negocia con el gobierno mundial, ya estará creando cárceles como la Oudon, y a saber que está haciendo Orochi ya en esos 4 años, pero se ve que el país ha cambiado. Vamos al quinto punto Nakamas, y es que vemos otra vez Zou. En el anterior episodio ya vimos Skypiea, vimos Water 7, vimos la Isla de Ojin, y esta vez es el turno de Zou. Bueno, además de Wano, que bueno, ya habíamos visto Wano, pero Luffy también pasó por Wano, y también vemos Zou como Luffy pasó por Zou. Y es curioso que Roger vaya a Zou a conseguir su cuarto Road at Poneglip, que es el primero que consiguió Luffy. Así que Roger va a Zou, consigue su cuarto Road at Poneglip, exactamente en el mismo lugar donde Luffy lo consigue, donde Luffy consigue su primer Road, lo cual como he dicho es anecdótico, y también es curioso que tanto Oden como Roger escuchan la voz de Zunisa Nakamas. Al igual que cuando pasaron por aquí Luffy y Momo, como comenté en el anterior episodio, escucharon la voz del gran animal este. Esto me sigue pareciendo un gran misterio, y Nakamas, no sé por qué, pero creo que puede estar relacionado con eso de los Road, y puede estar relacionado con el destino este que tiene que cumplirse para llegar al One Piece, que en el One Piece haya una gran información, que allí se resuelvan todos los misterios, las indicaciones para llegar hasta allí con los Road, una isla a la que no ha llegado nadie, la información sobre Poseidon que hablábamos en el anterior episodio. Es como que las personas que escuchan la voz de esto, están destinadas a ir allí. Vamos, Oden y Roger estaban de camino a conseguir los Road, e ir a Raftel, cuando escucharon la voz de Zunisa, donde había un Road, cuando escucharon en la isla Jojin, la voz de los Reyes Marinos, donde había otro Road, al igual que Luffy y Momo escucharon la voz de Zunisa, cuando hay un Road ahí, Luffy escucha a los Reyes Marinos, cuando en el isla Jojin había habido un Road, en ese momento no lo había, pero lo había habido, y yo creo que es como que las cosas, cuando escuchan la voz de las cosas, entre comillas, atentos que se viene fumada. Puede ser que las cosas, que el mundo, que los protectores de esos Road, esos animales gigantes como los Reyes Marinos, o Zunisa, hablen con la persona elegida para ir a por el One Piece, puede que le estén diciendo, es por aquí, puede que le digan, te estás acercando a un Road, tienes que hacer esto, y le den pistas, también vimos en el anterior episodio, lo que los Reyes Marinos le decían a Rogers, de que Poseidón en algún momento tendría que nacer, vale Nakamas, lo he revisado, y he visto el momento en el que Luffy está destrozando el Nua a puñetazos, y lo que los Reyes Marinos le dicen, es que pare, que pare de destruir ese barco, porque ellos se van a encargar de, claro, de sujetarlo, para que no destroce toda la isla Yorin, obviamente, y también aparece otra escena, luego, en la que los Reyes Marinos están hablando entre ellos, y dicen, oye, ¿te das cuenta de que no se ha escuchado? y uno dice, lo dudo, y el otro le dice, bueno, eso pasó hace no mucho tiempo, y justo aparece la escena que vimos el otro día, en el episodio 967, de Rogers diciéndole a Riley, que se había escuchado esa voz, lo de que Rogers ha escuchado a los Reyes Marinos y tal, y revisando lo que pasó con Zunisa, cuando Luffy y Momo escuchan la voz del elefante gigante, este les dice primero que se den prisa, les dice, hurry up, daros prisa, y que le deben de dar una orden, y Luffy dice, ¿dar una orden a quién? o sea, no sé quién me está hablando, y esto, bueno, se puede interpretar de muchas formas, pero puede ser que al escuchar la voz de todas las cosas, de Zunisa, de los Reyes Marinos y eso, lo que te has que hacer, como dice Zunisa, es darles una orden, para que hagan algo, como vimos que Zunisa luego, pues derrotaba a Jack y todos los barcos de Kaido, dándoles ahí una trompada, así que a lo mejor lo que está relacionado con eso de escuchar todas las cosas, es utilizar a los Reyes Marinos, utilizar a Zunisa, y todo eso como herramientas, para llegar a One Piece, o para lo que sea, estoy seguro de que si has montado ahí encima de Zunisa, puedes hacerte con el mundo entero, y conseguir todos los ROADs, porque vamos, si tienes de tu parte a los Reyes Marinos, o a Zunisa, que es un elefante gigante, pues imagínate, lo tienes muy fácil para conseguir los ROADs, bueno, muy fácil tampoco, pero lo tienes más fácil, y no sé Nakamas, hay que integrar más en eso, escuchar la voz de todas las cosas, porque puede ser muy interesante, y ya que estamos en Zou, vamos al sexto punto, y hay que hablar de Pedro, porque aparece Pedro de pequeño, así que imagino que a muchos de vosotros, se os encogió el corazón, diciendo wow, otra vez este personaje, que ya sabemos que murió, de una manera bastante épica, un personaje que mucha gente le guardaba mucho cariño, y vemos su relación con Roger, y lo que sería más tarde la razón de su muerte, lamentablemente, ya que Roger le dice esa frase de, a cada uno le llega su turno, porque Pedro le dice que quiere irse con él, que quiere viajar, tal cual, y Roger le dice que cada cosa en su momento, ya le llegará su turno de ayudar, o su turno de hacer algo importante, incluso Roger le dice que algún día le ayudará, y tiene razón, o sea, no sé si está viendo el futuro con Haki, o qué está haciendo, pero Roger dice que algún día le va a ayudar, y Pedro al fin y al cabo, acaba ayudando a Luffy, a que escape de Big Mom, a que salga con vida de esa isla, y que pueda en el futuro convertirse en el rey de los piratas, así que Pedro sí que acaba ayudando, a que no Roger encuentre el One Piece, pero sí que Luffy puede ir a encontrar el One Piece, y ya con todas las herramientas que le faltaban a Roger, como puede ser Poseidón, así que Pedro sí que ha hecho cosas importantes, sí que ayudó a Roger al final, y más bien, ayudó y mucho a Luffy, y vamos a las transiciones Nakamas, ya sabéis que siempre comento las transiciones, aquí no hay mucho que decir, vemos a Roger y Rayleigh, y también vemos a Shanks y Luffy, en el gran momento en el que Shanks le entrega el sombrero a Luffy, escenas muy muy épicas, y es que este episodio iba a ser muy bueno, y también iba a tener escenas muy épicas, así que era necesario poner aquí estas transiciones, vamos con el octavo punto Nakamas, y es que Roger se encuentra ya muy muy enfermo, y ya tiene los cuatro Rodas en su poder, ya vimos en el anterior episodio, que a Roger le quedaba como un año de vida, porque ya se encontraba muy enfermo, pero es que ahora se muestra en una escena muy muy corta, de que Roger se encuentra más enfermo todavía, obviamente no, porque ha pasado el tiempo, pues Roger se encuentra mucho peor que antes, se encuentra muy enfermo hasta el punto de que casi se cae, en su habitación o lo que sea, vemos que Shanks escucha un ruido, y se preocupa lo que sea, pero Roger sale haciéndose el fuerte como si nada, sonriendo, venga vamos a esa última isla, ya tenemos los cuatro Rodas, demostrando su fuerza, y haciéndose el fuerte, aparentemente, para que su tripulación no se preocupe por su enfermedad, y Nakamas esto me hace pensar, todo lo de la enfermedad de Roger, que al final, esto es lo que provoca que luego se entregue en el primer episodio, y estoy pensando Nakamas, que si Roger tenía tan clara, la historia del mundo de One Piece, bueno, las cosas que vamos a hablar dentro de un momento, del siglo vacío y todo eso, si Roger tenía tan clara, la historia oculta de One Piece, estoy pensando que eso de entregarse, pudo ser una manera, de hablar con todo el mundo a la vez, y decirles, tenéis que ir a esa isla, el indicado, la persona que está destinada a hacerlo, tienes que ir allí, tienes que ir a esa última isla, tienes que recorrer, el mismo camino que yo he recorrido, encontrando los Roaz, y de alguna forma, llegar a One Piece, llegar a Raftel, y ver lo que esconde, al igual que yo lo he hecho, al igual que Roger se convirtió en el rey de los piratas, así que creo que puede ser eso Nakamas, me encaja bastante que Roger, quisiese hablar con todo el mundo, y que mejor forma que entregarse, y hacerlo de esta forma tan épica, aunque bueno, ya os contaré en otro momento, que esto está inspirado, en una historia de la vida real, tengo un vídeo hablando de ello, pero voy a hacer un remake de ese vídeo, contándoos que pasó con eso, y es una historia de la vida real, pero bueno, ya os lo contaré, el caso es que Roger, yo creo que a lo mejor se entregó, aparte por estar muy enfermo, y no querer morir ahí en una cama, y ya está, quería hacerlo a lo mejor épico, y decirle a todo el mundo, chavales, tenéis que ir a esa última isla, tenéis que cumplir el destino de esto, no decirlo con esas palabras obviamente, pero no sé, le estoy dando vueltas a eso, y creo que puede ser posible, porque en One Piece, Roger siendo un pirata, siendo el rey de los piratas, vale, era muy famoso para la gente, pero no había una forma de hablar con todo el mundo a la vez, no hay redes sociales, si no, Roger escribiría en Twitter, y ya está, pero su mensaje llegó a todo el mundo, gracias a que se entregó a la marina, y dijo esas últimas palabras, y a lo mejor, él lo que quería era eso, pero bueno, estos son solo conjeturas Nakamas, para que penséis un poco en ello, dejadme en comentarios que pensáis de esto, y que penséis de todo el episodio, porque estuvo muy interesante, y vamos con el noveno punto, que también es muy interesante, y es que Baggy de repente, enfermó mucho, le entró la enfermedad de no poder ir a esa isla, como la que tiene siempre Usopp, y Sans, pues como es buen amigo, se quedó con Baggy cuidándole, y ya tenemos aquí la respuesta, a una pregunta que llevamos haciéndonos años, y es que sabíamos que Baggy y Sans, eran de la tripulación de Roger, entonces todos nos preguntábamos, entonces tanto Sans como Baggy, saben lo que es el One Piece, si formaban parte de la tripulación de Roger, y el caso es que no, ni Sans ni Baggy, viajaron hasta el final, viajaron hasta Raftel, y conocieron los secretos de One Piece, y lo que es el One Piece, así que creo que eso despeja, una de las dudas más grandes, que puedes hacerte como fan de One Piece, una pregunta que llevamos haciéndonos años, también vemos así anecdóticamente, que Baggy usa su fruta, es decir, ya la había consumido en este momento de la historia, porque vemos como separa su torso, de sus piernas, y pensando en esto, Nakamas, pensando en las ganas que tenía Baggy, de ir con Roger a One Piece, atentos eh, que se viene fumada, viendo las ganas que tenía Baggy, de llegar allí, de conocer el One Piece, de ir hasta la última isla, y todo eso, no sé por qué, pero no es una teoría, ¿vale? Simplemente estoy diciendo que me gustaría, con lo que me gusta a mí el personaje de Baggy, me gustaría, por muy probable que sea, ya lo sé, Nakamas no os riáis de mí, me gustaría mucho que Baggy, fuese con Luffy a Raftel, o sea, ya lo sé, es una locura, no tiene ningún sentido, no tiene por qué pasar, pero me gustaría que Baggy, que ya se quedó con las ganas, y no fue con Roger a conocer el One Piece, me gustaría que de alguna forma Baggy, ayudase más a Luffy en lo que queda de historia, ya sé que no es muy Giguara, ¿vale? Ya sé que esto es una locura, pero estaría muy guapo, y a mí por lo menos me haría feliz, que Baggy, viese el One Piece con sus propios ojos, ya que no pudo verlo con su capitán, cumplir ese sueño de niño, e ir con Luffy de alguna forma, y descubrir lo que es el One Piece, al menos a mí me parecería bonito, ¿vale? Ya sé que no va a pasar, ya sé que es muy imposible, pero a mí me parecería bonito, simplemente quería comentarlo, aunque sea una locura. De cualquier forma, Sans dice que, en algún momento Baggy, y él, irán con sus propios barcos, con sus propias tripulaciones, y todo eso, así que todavía hay esperanza, quién sabe. Por cierto Nakamas, se me ha olvidado hablar de una cosa, en el anterior punto del octavo, lo de Roger, que él tenga la intención, de que todo el mundo conozca lo de las Roads, y todo eso, de que él a lo mejor tenía la intención, de que todo el mundo saliese al mar, y estoy pensando que el cuarto Roads, que es el que tenía Roger, o se lo encomendó a Sans, para que todo el mundo sea capaz de encontrarlo, y llegar allí, facilitando las cosas, al pirata que él quiere inspirar a que vaya, o que Roger dejó el Roads en un lugar, que está muy fácil de acceder, o que está relacionado con llegar hasta allí, y que no sea imposible encontrar, porque si a lo mejor Roger quería, enviar ese mensaje antes de morir, de que todo el mundo llegue a Raftel, a lo mejor escondió el cuarto Roads, en un sitio relacionado, con llegar a Raftel, y que sea fácil llegar, y que no sea imposible, porque si no imagínate, lo tira al fondo del mar, y ya nadie llega al One Piece, y sería muy fácil hacer eso para Roger, pero a lo mejor lo hizo a posta, y lo dejó en un lugar, que no sea tan imposible, que tenga alguna pista, que tengas que pensar un poquito, para llegar a él, pero bueno, que se me ocurre de repente eso, y ya está Nakamas, vamos al décimo punto Nakamas, al final van a ser 14 yo creo, y es que la noticia de que Roger llega a la última isla, llega a todo el mundo, y Roger se convierte por fin, en el rey de los piratas Nakamas, es curioso, porque estamos viendo simplemente, un flashback de Wano, para escuchar la historia de Oden, y al final hemos acabado descubriendo, muchas cosas de Shirohige, de Marco, de Rayleigh, la historia de Roger, de Sans, de Baggy, y se nos está hablando incluso de One Piece, en un flashback de Oden, simplemente de Wano, mientras estamos en el arco de Wano, pero vamos Nakamas, esto es increíble, y por fin vemos el momento, en el que Roger se convierte en el rey de los piratas, es que es algo impresionante Nakamas, desde el episodio 1 de esta maravillosa serie, nosotros somos conscientes de esto, de que Roger se convirtió en algún momento en el rey de los piratas, de que llegó a Raftel, y Nakamas por fin, lo tenemos ante nuestros ojos, así que hay que valorarlo, y suscribirte a mi canal, tienes que valorar este momento, suscribirte a mi canal, y dejar un buen like, vamos al punto número 11 Nakamas, y este punto va a ser entrecomillado, y es lo que dice Oden, mientras escribe su diario, y es, aprendimos todo sobre el mundo, sobre el siglo vacío, las armas antigua, y los D, y ahí lo tenemos Nakamas, esto está muy relacionado con el One Piece, vamos, ya estoy hablando de Raftel, ¿vale? Bueno, ya sabéis por qué digo Raftel, pero ahora lo cambiaremos el nombre, que llevo todo el vídeo diciendo Raftel a posta, pero bueno, ahora lo cambiamos. Lo que comenta Oden, cuando toda la tripulación de Roger llegó allí, tanto Roger, como Oden, como todos, ya que Oden lo está escribiendo en su diario, conocieron la verdad del mundo de One Piece, entonces, entonces el One Piece, no sé si es todo un poneglyp, o lo que sea, con mucha información, o simplemente libros, o lo que sea, con mucha información, o un cuadro gigante, yo que sé, lo que sea, cualquier cosa que pueda enviar un mensaje, que se pueda transmitir, que pueda expresarse, que tú puedas leer e interpretar, entonces a lo mejor en One Piece, o cerca del One Piece, o en Raftel, hay algo que te cuenta toda la historia del siglo vacío, te cuenta toda la historia del mundo de One Piece, te cuenta toda la historia de las almas ancestrales, y todos los secretos de los D, es decir, en Raftel se encuentra la información más importante del mundo de esta serie, ¿el One Piece es esta información? No lo sé, a lo mejor la información está al lado del One Piece, o es el One Piece, no podemos saberlo todavía Nakamas, porque no lo hemos visto, lo que nos lleva al punto número 12 Nakamas, y es que todos se rieron, al ver lo que es el One Piece, todos se rieron, y luego acabaron llorando de felicidad, porque encontraron el One Piece, por fin, llegaron a ese punto, por fin cumplieron su sueño, Roger riéndose, en una escena preciosa, con la música increíble y todo, y Roger llorando, pero de reírse tanto, o sea, Roger riéndose, esta escena, cuando la vi en el manga, me quedé flipando Nakamas, o sea, se vio súper impresionante en el manga, incluso siendo dibujos, ahí Roger riendo, y es totalmente impresionante Nakamas, yo espero que si es la primera vez que lo habéis visto en el anime, y no seguís el manga, espero que hayáis flipado, y que hayáis disfrutado muchísimo este momento, porque es impresionante, a mí al menos me dejó flipando la primera vez que lo vi, en el manga, claro, ayer lo vi en el anime, y también me quedé flipando, dije, es muy bonito el momento, está muy bien, y nos deja con más dudas que respuestas, bueno, respuestas tenemos unas cuantas, pero también tenemos muchas dudas, ¿por qué se ríen todos? ¿por conocer la historia? ¿por qué? ¿por qué te vas a reír por conocer la historia de este mundo? ¿por qué te vas a reír si te enteras de que a lo mejor el gobierno mundial son todos malos, y destruyeron ese reino antiguo del siglo vacío y todo eso? o sea, eso no tiene gracia, o sea, ¿es un chiste el One Piece? ¿os imagináis que llega Luffy, y el One Piece es un chiste? lo veo posible, teoría, el One Piece es un chiste. Vamos al punto número 13, Nakamas, y es la frase que Roger dice, y es Joy Boy desearía vivir en la misma época que tú, además de que también se nos menciona, como dice Roger, que el One Piece es un tesoro sorprendente, a ver, sobre esta frase de Roger de Joy Boy desearía vivir en la misma época que tú, no sé qué comentar Nakamas, Roger está hablando con este Joy Boy, que sabemos que es el que inventó, bueno, el que creó el NOA, bueno, el que mandó crear el NOA, ni siquiera lo hizo él, pero habló con la isla de Jojin, este señor Joy Boy, y les mandó crear el NOA, en la isla de Jojin, porque algún día tendrían que utilizar ese barco tan gigantesco, para salir todos los Jojin a la superficie, en teoría, y Roger dice, que le gustaría haber compartido época con él, o sea, haber coincidido con él, y haberle conocido, así que pues, de esto podemos sacar que, el One Piece también tiene información sobre Joy Boy, o quizás fue Joy Boy el primero que llegó aquí, y escribió cosas ahí, y compartió la información de todo el mundo, y Joy Boy perteneciese al reino antiguo, y al final escribiese aquí toda la historia del mundo, para compartirla con Roger y todos los que llegasen, así que Roger no sería el primero en llegar a esta isla, obviamente, alguien dejó el One Piece ahí, o alguien dejó esta información del mundo aquí, así que Raftel ya ha sido pisada en otras ocasiones, no es la primera vez que lo pisa a alguien, y es Roger llegando a esta isla, alguien preparó todo aquí, dejó aquí la información, o alguien vivió aquí, y Raftel fue el lugar en el que se encontraba el reino antiguo, y por eso allí se encuentra tanta información, además de One Piece, pero quiero saber, Nakamas, es que todavía no podemos saberlo, hay muchas preguntas, porque claro, ¿cómo vamos a estar hablando ahora, de lo que es el One Piece? Si One Piece se llama la serie, y aún queda mucho por descubrir, y muchas preguntas, así que es muy difícil hablar de esto, porque es como intentar hablar ahora, del final de la serie directamente, y del misterio más grande de la serie, así que todavía no hay muchas respuestas, pero vamos al punto número 14, y por fin Nakamas, en el canal, ya sabéis que yo sigo el manga, pero, sabéis que siempre intento no hacer spoilers, y vamos a dejar de lado ya, Raftel, y vamos a empezar a decir en este canal, Laftel, o como queréis pronunciarlo en Nakamas, ya sabéis que en inglés, no es el mejor del mundo, pero, Raftel, no, Laftel, que es como Roger llamó a esta isla, y algo así, como que la traducción sería, el cuento de la risa, por todo el viaje, el cuento, la aventura que hicieron Roger, con su tripulación, con Oden, con Rayleigh, Baggy, Sanks, con todos, para llegar a esa isla, esa aventura, y al final, reír, reír al llegar, así que esta isla, ya no es Raftel, Nakamas, nunca más lo va a ser, bueno, Laftel y ya está, que la R es más fácil de nombrar, para los hispanohablantes, Laftel, o Laughtel, como queréis decirlo, Laug, ya sabéis reír, en inglés, tal, tale, historia, cuento, Laftel, Nakamas, ya para todos, para siempre, Laftel, o como queréis pronunciarlo, que no soy profesor de inglés, pero vamos, así la nombra Roger, ya sabéis toda esta historia, impresionante Nakamas, como rieron todos al llegar, y no sé Nakamas, quiero que me dejéis en comentarios, antes de seguir hablando del episodio, vuestra opinión sobre esto, porque yo creo que si es la primera vez que lo ves, solo viendo el anime, ha tenido que ser impresionante, yo, ya vi esto, la primera vez en el manga, y también quedé impresionado, como he dicho antes, así que por favor, escribirme vuestra opinión en comentarios, y sobre este episodio, también tengo que comentar Nakamas, que, puede ser de los mejores de One Piece, de toda la historia, pues en cuanto a información, puede que sí, porque, como he dicho antes, te están hablando de lo que es el One Piece, o sea, el misterio más grande de la serie, que es el mismo nombre de la serie, o sea, te están hablando casi de lo más importante, evidentemente, en este episodio, no ha habido peleas, no ha habido trama de otra forma, es un flashback, vale, solo es un flashback, hablando de Roger, cuando en teoría estamos hablando de Oden, cuando en teoría estamos en el arco de Wano, se ha ido todo un poco de madre, incluso creo que Oda, mencionó en el momento, cuando estaba sacando el manga, y estrenando estos capítulos en el manga, con esta información, mencionó que se estaba pasando, y que tenía que frenar, porque estaba hablando demasiado del One Piece, que estaba dando demasiadas pistas, Oda lo dijo al sacar los capítulos, en los que muestra esto en el manga, así que imaginad el grado de importancia que tiene esto, pero se ha ido todo un poco de madre, o sea, estábamos hablando de Wano, y al final hemos acabado, pues con Roger, convirtiéndose en el rey de los piratas, con Sido Hige y todo, pero vamos, es la historia de Oden, y Oden estuvo allí, y ya sabéis que en One Piece, todo está conectado, de alguna forma, el episodio Nakamas, en resumen, a mí me ha parecido genial, como os digo, en cuanto a información, puede ser de lo más importante, que hemos visto últimamente, con el episodio, más o menos, cuando comencé a hacer journal analysis, que era el de los Ichibukais, que se abolió el sistema, lo de los piratas rocks, y todo eso, ahí más o menos, también fue un episodio muy importante, con mucha información, y simplemente este, 968 de One Piece, de los mejores episodios, en cuanto a información, que pueda haber de la serie, y nada Nakamas, que te invito a dejar un buen like, y a suscribirte, porque este vídeo, si has llegado hasta aquí, seguramente te haya gustado mucho, y lo habrás disfrutado, o te lo pones de fondo, como siempre me decís en comentarios, algunos estudiáis, escuchando estos análisis, algunos trabajáis, mientras escucháis estos análisis de fondo, estudiáis, lo que sea, pero me alegro mucho, de al menos, formar parte de vuestra vida, y de que escuchéis estos análisis, que tanto me gusta hacer, y que vosotros disfrutéis, así que por favor, demostrarlo todos con un buen like, y suscribiendos, y Nakamas, por aquí a la derecha, os voy a dejar otro vídeo, que creo que os puede gustar bastante, darle una oportunidad, además dejaros por aquí a la izquierda, el botón, para que os unáis a mi tripulación, hacerlo Nakamas, que este año si o si, llegamos a los 100.000 Nakamas, y tenéis que dejar antes, y ser de los primeros, antes de los 100.000, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo Nakamas.